Muy buenas, hoy os traigo una navaja de la empresa Flores Cortés al canal, en concreto es el modelo taponera 19.115 o taponera 19.115. Es una pieza que, si alguno la conoce, pues en esta ocasión tiene la hoja modificada un poco en cuanto a su perfil y tiene un añadido de un agujero para ponerle un fiador o una raviza. Tenéis vídeo de cómo hice esa modificación enlazado en la descripción de este mismo vídeo. Y ojo porque en la descripción de este vídeo habrá más enlaces, algunos a otras piezas de la empresa Flores Cortés, algunos destinados a que veáis cómo se puede retocar el satinado de la propia hoja y volver a dejarlo como de origen. De esa manera pues tenéis información al respecto de la pieza pues condensada en la descripción del vídeo, que es algo en lo que yo suelo dejar siempre enlaces y que bueno, que no siempre la gente los ve y en esta ocasión os recomiendo porque merece la pena que os deis un paseo por la descripción. Flores Cortés es una empresa que está ubicada en Don Benito, en Badajoz, en España, que lleva funcionando desde 1979. Comenzó como una cooperativa de tan solo 16 socios trabajadores y actualmente es una sociedad limitada con más de 50 trabajadores y que saca más de 15.000 piezas mensuales de sus instalaciones. Están especializados en navajas rústicas y también tienen un catálogo bastante amplio que incluye pues hachas, que tenéis un vídeo enlazado en la descripción, cuchillos, herramientas agrícolas, jamoneros, bueno, un catálogo bastante amplio. Esta pieza en concreto pesa 44 gramos, bastante ligerita. El precio entre unos 6 y unos 8 euros. Yo por esta en concreto pagué un poco más, pagué 9 euros porque compré dos piezas estando en el rastro de Madrid, en el que bueno, los precios siempre son más altos. En esta ocasión compré una pieza para mí y otra para mi amigo Alex, que estaba conmigo en ese momento y bueno, pues de esa manera tenemos los dos la misma navaja. Mide 10 centímetros y medio en posición cerrada, de los cuales, descontando la virola, tenemos 8,6 centímetros de polietileno blanco, ¿vale? En cuanto a la hoja, mide 8 centímetros, de los cuales 7 centímetros y medio son de filo útil. Como os he comentado ahora mismo, el mango es de polietileno blanco, pero podéis encontrarlo también con ese polietileno en color azul, en color verde, en color rojo y si no elegís este tamaño en concreto, y buscáis otros tamaños, también tienen combinaciones de colores, de dos colores en el mismo mango, ¿vale? Posee una virola de acinoxidable, en este caso con el cuño de flores cortés en la parte trasera, un remache que hace de eje de acinoxidable y es un mango muy sencillo, con una ergonomía bastante correcta, es un mango que no es cilíndrico, sino que tiene las caras aplanadas, como podéis ver, que hace que tenga un agarre cómodo, tanto en esta posición como en posición con el filo hacia ti, y bueno, pues que te permite colocar el dedo aquí, el dedo aquí ya veis que los agarres son múltiples y todos son bastante cómodos, es una pieza muy sencillita. Yo lo único que he hecho ha sido añadirle un agujero para cordonfiador, para rabiza, que como veis pues pones un agujero pasante en una sección en la que podía hacerlo y ya está, no tiene mucha más historia. Es una navaja de fricción, ¿qué implica? Que no posee seguro o seguridad alguna que impide su cierre. Son navajas para utilizar con cuidado y sabiendo el tipo de herramienta que tenemos en las manos. De esa manera, pues bueno, tiene una apertura a dos manos, posee un uñero para hacer esa apertura, pero que no es necesario. Yo tengo la dureza, la fricción ajustada bastante alta y aún así, como veis, haciendo un movimiento de pinza, la puedo abrir con dos manos sin problema y la puedo cerrar también con dos manos sin ningún tipo de problema. Es decir, el uñero no es necesario en esta ocasión. En cuanto al apoyo de la hoja, lo realiza una vez abierta en la propia virulada de acero inoxidable. Ahí lo tenéis, un apoyo bueno, sin mayor historia. La parte delantera pues está acabada de una manera un tanto, pues eso, basta. Ahí lo podéis ver, el polietileno cortado. Pero bueno, es una pieza económica sencilla y que no le podéis pedir más a los acabados que posee. Como os he dicho, navaja de fricción. El hecho de que el mango sea polietileno es una ventaja en esta ocasión, pues porque el polietileno no se hincha con la humedad. Es decir, podemos mojar la navaja y la fricción no se va a endurecer ni se va a reducir esa fricción en caso de que vayamos a un sitio muy seco y se reseque el mango como puede pasar con uno de madera. El polietileno va a tener una durabilidad del ajuste de la fricción mucho mayor. Va a tener una fricción constante sin muchas variaciones en cuanto a humedad se refiere. Es un mango que se puede limpiar con mucha facilidad también y que hace que sea una pieza pues interesante pues en jornadas de pesca, en la cocina, en salidas las que vamos a utilizarlo con alimentos porque va a ser una pieza que vas a limpiar más a menudo y me resulta mucho más apropiado que la madera para este tipo de piezas y para ese tipo de usos. La hoja de origen era una hoja taponera como os he dicho y bueno pues eso implica que tenía un poco más de acero aquí y que la punta era algo menos agresiva que ahora. El acero en el que está realizado no indican en ningún sitio cuál es. En el cuño nos encontramos con un Flores Cortés Don Benito, en este caso pone debajo inox y seguramente sea un acero del tipo acero inoxidable 420 MOBA. ¿Por qué? Pues porque está muy extendido en la industria cuchillera española y en esta ocasión tendría entre un 0,45% y un 0,55% de carbono, entre un 15 y un 14% de cromo y eso hace pues que tenga una retención de filo justita pero decente y que sea resistente a la oxidación. Es un acero barato, económico, sencillo y que en esta ocasión pues va muy de la mano con el tipo de pieza en el que se ha montado, que es algo que no tengo ningún problema con ello. Yo el problema con el acero 420 MOBA lo tengo cuando me lo ponen en cuchillos que se suponen de gama media o gama alta y siendo un acero muy muy básico. Pues ahí sí que prefiero otro tipo de aceros. En esta ocasión, pues bueno, casan tanto la calidad de los materiales como el precio y el tipo de pieza. El vaciado es un vaciado plano alto hasta el lomo, el grosor es muy contenido, en este caso un milímetro y medio, eso hace que debería ser una cortadora excelente, sobre todo porque el vaciado plano tiene un final ligeramente convexo y luego acaba en un micro bisel plano. La cuestión es que eso debería cortar el aire de origen. De las dos piezas que compré, esta en concreto no cortaba nada de origen y tuve que darle un buen repaso con la charida cerámica hasta conseguir que cortase en condiciones. Y luego ya pasta y cuero y ahora sí que afeita de una manera brutal. Pero me da un poco de lástima que no cortase de origen. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que es una pieza muy económica. Ya os digo, yo pegué por ella de más y pagué solo 9 euros. Suele encontrarse por unos 6-8 euros. ¿Cuál es la historia? Pues que es una navaja. Y una navaja es una herramienta de corte. Y si te compras una herramienta de corte que no corta, pues empezamos mal. También os digo que era mi unidad. Da de mi amigo Alex, cortaba medianamente bien. Esta en concreto necesitaba un buen repaso para cortar. El acabado es un satinado corto de lomo a filo que se puede retocar sin problemas con el método que os enseñé en el canal, del que tenéis un vídeo en la propia descripción de esta pieza. Yo la customicé, la hoja, pues con un acabado de hoja tipo Sheepfoot, con un falso contrafilo que veis aquí, que también está en el vídeo de la modificación, pues como está hecho, sin más. Que es en este caso con la lijadora. Y bueno, pues este vaciado es tipo Chisha Green, está presente en esta cara, pero en esta no. Esta es totalmente lisa y bueno, pues no muere a cero. Deja un poco de material y lo veis, es perfectamente visible. Este tipo de vaciado está muy presente en navajas marineras a una sola cara también. Pero bueno, yo lo hice porque de esa manera tenía casi un dos en uno. De esa manera tengo una superficie, aquí este canto, a 90 grados, que me permite hacer tareas de raspado, como podéis ver, de una manera bastante eficiente. Y de esa manera pues tengo un raspador y tengo también una hoja de corte, que en determinadas tareas culinarias, pues esa combinación de poder raspar una superficie y luego poder cortar, me viene bien. Una pieza muy sencillita, de fricción, humilde, con unos materiales inmunes a la humedad, inmune al uso extendido, porque al final es una pieza que requiere menos mantenimiento con mango de madera, tanto en el remachado como en conservar la alejada del agua, y que funciona muy bien. El precio de 6-8 euros es muy bueno para el tipo de pieza que te llevas, que va a cumplir perfectamente durante muchos años. Y es una de esas piezas que te compras por poco dinero, que funciona bien, que si estás en una jornada con un amigo o un compañero, no te da ningún reparo regalársela y ya está. Una pieza, como os digo, muy muy agradecida. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.